Música Hola muy buenas a todos chicos aquí de Zafra Y hoy les traigo un truco para ser invencible debajo del mapa y andar por todo el mapa y matar a sus amigos y trollearlos Y bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos para el puerto donde cogemos los helicópteros o los barcos Bueno aquí Y tenemos que pegarnos a esta pared Y apuntar con un arma hasta que el personaje como que se nos suba como ahí ven ya se nos sube Entonces tenemos que salir hacia esta rampa que está aquí e irnos hasta esta rayita del piso que está aquí Y aquí ya estaremos flotando en el aire Este es un truco que había antes Y bueno para hacer el truco de por debajo del mapa tenemos que correr por este sitio donde yo estoy corriendo Que es por los canales estos de agua Y había un sitio secreto que yo tengo la serie en lugares secretos que la dejaré en la descripción Que nos tenemos que meter por aquí y ya estaremos en lo que es el lugar secreto Pero esto no es lo importante, lo importante es que podremos meternos para esta parte Y como ven no nos podemos caer por el glitch de flotar en el aire Aquí podremos disparar, chocar, disparar a las personas, a los policías, destrozar autos Como aquí vamos a tirar un C4 a esta camioneta y se destruye Los policías no nos pueden hacer daño Como ven aquí estoy bajo los policías no, ni siquiera me ven Les tiro C4, bombas, lo que sea Debajo de los edificios también nos podemos meter En todos lados nos podemos meter También es bueno para trolear porque los amigos no nos pueden ver Y nosotros si los podemos matar Entonces cuando estés aquí pues invita a tus amigos y los trolear Como ven aquí están los policías No nos pueden hacer daño, están aquí arriba como locos No nos pueden ver, no nos pueden... Nada, estamos aquí como los dioses, los dioses de GTA Y bueno, también les quería decir Que el domingo les subiré un trailer de Transformers 4 La nueva película que acaba de salir Pero en GTA 5 Ambientado en GTA 5 Que está súper súper bueno De GTA 5 Y bueno, espero que lo vean Y que lo apoyen y que lo disfruten Y bueno, para salir solamente vamos a tirar un C4 O le vamos a dar el seller y suicidarnos Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima Y adiós